Bueno, esta es la exposición, esta exposición la dedicamos al tema agua, qué decir del agua, el agua yo creo que es el 99% de la vida de la tierra y de las personas. Sin agua no existiría la vida, entonces creo que merecía tener un lugar importante por lo menos tener una exposición dedicada al tema del agua, que sin media no podríamos estar hoy aquí. Contamos con la participación de nueve artistas de Córdoba, Antonio Cascual, Antonio, pues no podía partir de esta exposición ya que su obra está prácticamente un 99% dedicada al agua, creo que muy pocas de su obra habrá sin que aparezca un crianzuelo, un ma, un grifo, un algo, o un chal. Entonces pues nos ha querido acompañar, es un artista de Córdoba que ya nos ha acompañado varias veces y cuéntanos un poquito qué nos ha traído. Un poquito a catar, hoy ya estamos un poquito de regular. Un poquito a plazo, con el cambio de la noticia ahora, donde hay agua, para mí, como sea calvete, el agua por mí era el símbolo de la vida, por eso es cuando se paró también el trigo. La vida, la vida, la vida es muy fuerte, la vida es muy fuerte, la vida es muy fuerte. ¿Qué está haciendo? Lo que es lo que se hace, es que una pide una tienda de tachoo, que se no pide, pero la vida es una oporidad, cuando no tiene un corazón. Después de un corazón es ciego para no tener conocimiento. Y todo conocimiento hay un equipo, a ese trabajo. y con trabajo y también cuando se trabaja con amor cuando se trabaja con amor estamos en un sentido nosotros mismos con el universo el arte es un pozo trabajo es un pozo 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 desde Madrid por primera vez participando con el grupo y en esta sala por candear Segovia nos ha mandado los de su obra desde Avilés Luis Serrano de aún habitual de la sala y del grupo que participa muchísimo con los arroyos que le tenemos muchísimo cariño nos ha enviado cuatro obras desde Navarra Filar Alonso nos ha enviado también tres de su obra desde Madrid también por primera vez participando con el grupo y en la sala Sonsola Jiménez nos ha enviado también una obra que ha hecho interesamente para para esta exposición llena de simbolismo y identificando un poquito la riqueza y la pobreza con el agua también por primera vez desde Huesca Colectivo Ariquínia nos ha mandado alguna de sus fotografías y tenemos también a José Luis José Luis Sanchez y a yo desde Madrid que no ha traído ni en dos de su obra creo que también la ha hecho para aquí también la ha hecho para interesamente para traerla a esta exposición nos ha acompañado ya esta es la segunda vez en la montaña aunque ha participado en más exposiciones con el grupo pero es la segunda vez que participa aquí en Soho y además nos ha acompañado en su presencia cuéntanos un poquito José pues nada en primer lugar daros las gracias a todos los que nos acompañáis en una tarde como esta y especialmente yo quisiera dar las gracias a mi compañera Mar Sánchez a la cual he tenido ocasión de intercambiar saludos a través de Facebook afortunadamente hoy existen muchas herramientas en las que podemos hacer uso para fomentar la amistad que es lo más bonito también entre compañeros entre artistas entre gente que tenemos muchas cosas comunes y la verdad es que yo tenía muchísimas ganas de conocerla a ella personalmente y bueno pues darle la gracias también a ella porque haya hecho un esfuerzo un esfuerzo que hay que saber valorar es un ejemplo de superación y ojalá todos recogéramos ese ejemplo porque una frase que se suele estar usando mucho si se quiere se puede yo creo que ella demuestra que ha querido y ha podido hacer estas maravillas que hace y estar en estos cuatro llenos de vitalidad como digo para mí es un ejemplo a seguir independientemente de eso pues la segunda vez que vengo a Soco a exponer con el grupo antes de 2016 y espero que no sea la última la verdad es que yo me encuentro a que vengo de Madrid yo soy más checo al que me voy a Madrid hace muchísimos años pero la verdad es que descubrí Córdoba el año pasado por vez primera cuando lo expuse aquí y es una ciudad que atrapa la verdad que a mí me encanta Córdoba y no lo digo por el hecho de que esté seguramente ante muchos cordobeses que eso podía parecer que es cortesía por mi parte sino que realmente lo siento es una ciudad que me llena y quizás a los que tenemos esta perspectiva de ver las cosas con nuestros ojos los ojos de la pintura que nos fijamos a lo mejor en muchos detalles que habitualmente pasan desapercibidos pues para mí Córdoba de luego es quizás la máxima impresión de una ciudad donde sus calles urgentes vas atrapando cada detalle que nos ofrecéis y eso para un pintor tiene muchísima importancia así es que nada por mi parte agradeceros que estéis aquí apoyándonos viendo las cosas que hacemos porque no hay nada mejor que un pintor poder exponer lo que hacemos independientemente de lo justo que cada uno tengamos hay veces que nosotros mismos no estamos satisfechos con lo que hacemos pero siempre lo hacemos con cariño esperando que esos ojos que estáis ahí interesantes para verlo que hemos hecho pues os detengáis en las horas simplemente por eso me siento más preparado así es que muchísimas gracias por vuestra asistencia y espero que nos acompañe para que lo vea por aquí hoy contamos también con la participación de Carmen justo bueno Carmen maquillaje artístico hoy nos acompaña y no es la primera vez espero que no sea la última porque estamos la tercera vez exactamente que nos acompaña y hoy pues nos va a ser un maquillaje referente al agua temático explícanos un poquito qué no te vas a hacer como pues nos va a ir a todos me estoy encantada de estar de la vez como la sección va del agua me voy a representar nada entonces vais a ir en tonos azules con pestañas porcisas y un poquito más marcado luego de lo normal espero que os guste mi arte es muy diferente pero también no deja de ser arte y tiene esta dificultad así que quiero que que os guste gracias como siempre deciros esta exposición va a ser la última de la temporada va a estar todo el mes de junio hasta primero de julio y después pues ya hasta septiembre nos volveremos con la ya tradicional la exposición de miniaturas y eso ya será en septiembre entonces con esta ya nos adentramos en el final de la primavera el comienzo del verano con agua porque aquí hace falta agua para el frasca porque si no es que no se puede parar ahora vamos a ir a hacer la rosa y ya que no tenemos playa pues la pintamos espero que la disfrutéis dar las gracias sobre todo a vosotros por venir por apoyarnos sin vosotros esto no sería posible porque si el artista no ha apoyado no crea y sin creación es todo sin vosotros no existe el artista ni el arte gracias por venir sé que hace calor sé que hace muchas cosas y por eso lo agradezco gracias que no aunque sea reiterativa amar por el gran esfuerzo que ha hecho de acompañarnos esta tarde gracias a su confusión por seguir manteniendo este cartel que nos ofrece a Soco Rivera por seguir manteniendo estas instalaciones abiertas en tiempos difíciles disfrutad de la exposición espero que os guste y que paséis muy bien verano nos vemos en septiembre gracias